Y lo que tenemos en la mano es que se sientan todos ellos orgullosos de nosotros, no tengo ninguna duda de que todos y cada uno estarán animando a la selección, como a mí también me ha tocado durante dos años y medio en casa animando al equipo y por supuesto que cuando nos vean que se sientan orgullosos e identificados.